Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo Las botellas pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron ¿Por qué será que te enamoras? ¿Por qué será que te enloqueces? Escúchame bien corazón No juegues Que experiencias en amor no tienes ¿Por qué será que me traicionas? Y te me vas Y te me vas Cuando te doy la espalda Ahora has vuelto corazón Querido Un día tú vas a acabar conmigo Ay corazón Solo deja que te dé un consejo Si en verdad quieres llegar a viejo Nunca te enamores ciegamente Ay corazón No sabes si veneno tiene un beso O te lleva más allá del cielo Y yo te necesito aquí conmigo Conmigo corazón Es cierto que Sin evitarlo Llega alguien Llega alguien Y te internece Y se siente que el amor Es bello Y es cuando más debes tener Cuidado Ay corazón Solo deja que te dé un consejo Hoy por la mañana Me miré al espejo Y vi que algunas canas Ya cubren mi frente Y con cierto asombro Veo que en mi mirada Ahora es diferente Me puse a pensar Lo que últimamente Murmura la gente Dicen que estoy viejo Dicen que estoy viejo Tal vez ya notaron Que en las cosas vanas Ya no me intereso Y es que según ellos Se fueron mis ganas De agarrar parejo De esas madrugadas Y de las parrandas Me mantengo lejos Que me digan viejos Que me digan viejo Pero yo no dejo De sentir bonito Si me dan un beso Sigo siendo el niño Que sigue creyendo La luna es de queso Ser hombre maduro No te hace más duro Te aseguro eso Que me digan viejo Pero yo no dejo De gozar la vida De soñar despierto Y aunque algunos digan Que voy de salida Y me repitan eso Yo no me arrepiento Hago lo que siento Saben que no miento Que me digan viejo Que me digan don Es más sabio el tiempo Que me da el aliento Así es que por favor Dígame señor ¡Se oye! ¡Claro que sí se oye mi Pablo! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! Que me digan viejo Pero yo no dejo De sentir bonito Si me dan un beso Sigo siendo el niño Que sigue creyendo La luna es de queso Ser hombre maduro No te hace más duro Te aseguro eso Amiga botella Yo quiero contarte Si solo un consejo Si solo un consejo Tú pudieras darme La mujer que amo La noto distante Y estoy sospechando Que dejo de amarme No sé si no lo dejo No sé si es por otro No sé si es por otro O fue la costumbre Y me está matando Esta incertidumbre Quisiera saber Lo que está pasando Porque mi corazón Porque mi corazón A ella la sigue amando Quisiera aclarar Esta situación Porque no soporta Más mi corazón La mujer que amo No muestra interés Por este señor Que amo alguna vez Será que no quiere Continuar conmigo Que hable de una vez Por favor Por favor Le pido En irme muy lejos Eso estoy pensando Porque no soporto Que me está ignorando Y yo te agradezco Por este consejo Amiga botella Cómo duele esto Por eso es mejor Que esto muera aquí El mejor solito Que vivir así Dime de una vez Por favor Te pido Te quedas con él O te quedas conmigo Quisiera aclarar Esta situación Porque no soporta Más mi corazón La mujer que amo No muestra interés Por este señor Que amo alguna vez Será que no quiere Continuar conmigo Que hable de una vez Por favor Le pido Será que no quiere Continuar conmigo Que hable de una vez Por favor Le pido Dándole 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 A la copa A la copa Me dolió bastante El día de una vez El día que te marchaste No dejarás Ni vergüenza Ni vergüenza tienes Pedirme perdón Y que vuelva contigo No seas descarada Vete pa' la mierda Tú no te mereces Que yo te dirija Una sola palabra Eres traicionera Eres de lo peor Tú no vales Nada Sentimientos Yonales Y a beber Pero poco a poco Me fui dando cuenta Lo que merecías Te fuiste con otro Y no te hizo feliz Te dio muy mal la vida El día que yo me muera Que me encierren Con la banda Que no me anden Con lutitos Que es purita propaganda Viví de ser muy alegre Siempre andando de caramba Por eso quiero morirme Paseándome con la banda Al tranco de un buen caballo Y al son de la balacera Con diez cajas de cerveza Y la joven que yo quiera Me gusta arribar mi suerte Y jugarme hasta la vida Pa' curarme las heridas Con mi negra consentida La noche siempre es bonita Para empezar la parranda Y amanecer por las calles Paseándose con la banda A tranco de un buen caballo Y al son de la balacera Con diez cajas de cerveza La joven que uno quiera La joven que uno quiera ¡Ay, amigo! ¡Aquí no se va! ¡Ay, qué gozorra! Y qué mejor que a caballo Con una mujer hermosa Y con la banda detrás Me gusta jalar la banda Por todita la región Me alegra tratar amigos Que le sobre corazón El muerto a la sepultura Y el vivo a la travesura La mujer que va creciendo Que deje de ser criatura Ya con esta me despido Amigos de la parranda Y solamente les pido Que me entierren con la banda No existe amor perfecto Y empiezo a pensar Que esto del amor Es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes De todas las veces Que te hice mía Y todavía me exiges Olvide tu sonrisa Y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras Tan indispensable? Me pides que te olvide Cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos Me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca Que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Por qué me besabas Con tanta ternura Y con tanta dulzura? Te hubieras ido antes Y así ya no tendría Estas ganas De buscarte Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa Y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras Tan indispensable? Me pides que te olvide Cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos Me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca Que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Por qué me besabas Con tanta ternura? Atraído por tus múltiples encantos Estaciado en mi delirio por ti Con la idea fija de pertenecer Diariamente ilusionado Vivo así Yo sería el hombre más afortunado En el mundo En el mundo si tú fueras para mí Atiéndeme Mi propuesta de amor No la elimines Escríbeme en tu corazón Y elígeme Decídete por mí Que yo soy libre Recídeme Recídeme Los versos en honor A tu belleza Mi abierto girasol Linda princesa Y un beso tierno A tu delicadeza Elígeme Tú sin duda Tienes muchos pretendientes Que te admiran Que te admiran Y te sueñan Como yo Pero quiero Cuésteme Lo que me cueste Ser el único De tu predilección Regálame sin miedo Tu confianza Aduéñate de mí Sin prevención Atiéndeme Mi propuesta de amor No la elimines Escríbeme en tu corazón Y elígeme Decídete por mí Que yo soy libre Recídeme Los versos en honor A tu belleza Mi abierto girasol Linda princesa Dándole A la copa A la copa Y un beso tierno A tu delicadeza Te veo Y te confieso Que me provocas Me imagino Robarme un beso De tu boca Quedarme una temporada Entera bajo tu ropa Que no nos importe nada Solo sexo, licor y copas Mujer divina La que me sube El nivel de dopamina Tan peligrosa Tan bonita Tan prohibida Eres más adictiva Que licor Con nicotina Mujer divina La que me mata Con su perfume Y me fascina Tan peligrosa Tan bonita Tan prohibida Eres más adictiva Que licor Con nicotina Mi debilidad Siempre han sido Las mujeres Como tú La que me gusta Y me hace suspirar Eres mi vicio Eres tú Mi enfermedad Eres mi vicio Eres tú Mi enfermedad Sentimiento Y a beber Mujer divina La que me sube El nivel De dopamina Tan peligrosa Tan bonita Tan prohibida Eres más adictiva Que licor Con nicotina Mujer divina La que me mata Con su perfume Y me fascina Tan peligrosa Tan bonita Y tan prohibida Eres más adictiva Que licor Con nicotina Voy a bendecir Tu nombre Mi vida Voy a ser el hombre Que grite A los cuatro vientos Te quiero Voy a regalarte Rosas Mi vida Voy a confesarte Preciosa Que si tú Me besas Yo pierdo La razón Tu me vuelves Loco, loco, loco Me tienes siempre A tu antojo Pues sabes que Con solo un beso Te adueñas De mi Tu me mates Con esa mirada Me tienes Con cada palabra Que dices Con cada segundo Que paso Junto a ti Si antes Era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu amante Soy tu fiel amigo Soy lo que a ti Se te antoje Pero no me dejes Jamás Soy el perro Que sigue tus pasos El bendigo Que con solo un beso Se convierte En mucho más que eso Solo por ser el dueño De ti Voy a bendecir tu nombre En mi vida Voy a ser el hombre Modelo que jamás Te diga mentiras Voy a regalarte Un cofre Pequeño Donde yo he guardado Mis sueños De tenerte a ti Cada día Vida mía Tu me vuelves Loco, loco, loco Me tienes Siempre a tu antojo Pues sabes Que con solo un beso Te adueñas De mi Tu me matas Con esa mirada Me tienes Con cada palabra Que dices Con cada segundo Que paso Junto a ti Si antes era Un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo Soy tu mandadero Soy tu amante Soy tu fiel amigo Soy lo que a ti Se te antoje Pero no me dejes Jamás Soy el perro Que sigue tus pasos El bendigo Que con solo un beso Se convierte En mucho más que eso Solo por ser El dueño De ti Solo por ser El dueño Si hubieras sabido Que era el último beso Que te daba Te hubiera agarrado Y no te hubieran Dejado huir Y hoy lloro Por Dios Que yo lloro En el alma Desde el día Que tú te fuiste Te fuiste Para no volver Te fuiste Y hoy sufro Por Dios Que yo sufro En el alma Extraño Tu voz Tu sonrisa Te fuiste Sin decir Adiós Para todos Que no se pudieron Despedir Así es que es Alzate Papá Me quedo En los bellos momentos Que pases contigo Dándole Dándole A la copa Quisiera Correr y salir A buscarte Te busco Y no puedo Encontrarte Amigo Sírvame un trago Que estoy dispuesto A acabar La botella Esta noche Quiero emborracharme Y cada copa Brindarla Por ella Hoy me siento Emocionado Porque ya tengo Lo que más deseaba La mujer Que me quita El sueño Que me tiene Enamorado Porque soy Dueño De sus besos Su vida Es mi vida Sin ella Yo muero Por eso Sírvame un trago Señor Que esta noche Me llevaré Serenata De amor Con el mariachi Sirva Señor Cantinero Y para todos Yo pago La cuenta Gracias Te doy Dios mío Por eso Porque me has dado Tanto en la vida El cariño El cariño De una mujer buena Y porque es ella La hembra más bella Es mi vida Es mi delirio Me lleva al cielo Me lleva al cielo Solo Con un beso Yo la amo Y sé Que me adora Los dos estamos Ilusionados Porque estamos Enamorados Queremos unir Nuestro amor Para siempre Por eso Sírvame un trago Señor Que esta noche Le llevaré Serenata De amor Con el mariachi Sirva Señor Cantinero Y para todos Yo pago La cuenta Por eso Sírvame un trago Señor Que esta noche Le llevaré Serenata De amor Con el mariachi Sirva Señor Cantinero Y para todos Yo pago La cuenta De amor Señor Give De amor ¿Y para todos Maraca Nueve Un